¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo una serie de bajas que tenía por aquí guardadas en el ordenador que obviamente no llegué a subir, así que bueno, toma mochazo el caso es que las tengo todas grabadas las reacciones en directo y a excepción de esta, pues bueno, creo que puede estar bastante interesante como os digo, aquí viene el modo cine y todo a ver el mochazo que le había pegado al tío sin apuntar a través de la pared y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que lo autéis y nos vamos ahora No, y si se me escapará ¿Dónde está, tío? Ah, detrás, o sea, para acá Bueno, tío, es mago Sí, he fallado, he fallado, lo sé ¿Dónde están? ¡Qué camperos, tío! Llevan ahí minutos sin salir ¿Qué van? ¿Los dos de la mano o qué? ¡Oh, doble! ¡Oh! 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 Cuatro triple de esa, ¿no? Triple quad ¿La que se ha llevado ese? Lo siento, compañero ¡Oh! 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 ¡Triple mocha! ¡Ven para acá, hombre! ¡Oh! ¡En la cabeza también! Hay otro, hay otro Bueno, tío Vaya, me matan en la cabeza, qué ironía Madre mía, tío, tres horas poniendo la inserción táctica Ahora A ver, ¿dónde estáis? ¡Eh! Me disparan ¡Uy, va! Lo siento ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Venga, tímenos! Ven para acá, ven para acá Que te voy a... Toma, colla No huyas Bueno, tío, y se pira ¿Detrás? Bueno, pero ¿qué hace en el mostrador? ¡No hay otro por aquí! ¡Uy, va! Voy a escabechir Me voy, me voy, me voy Retirada, retirada estratégica Vámonos, vámonos, vámonos Nada, nada, nada ¡Oh! Madre mía No, tranquilos No vengáis a por la bandera, ¿eh? No pasa nada ¡Qué worry! Se mete ahora para pillar los puntos, tío Qué malas personas ¡Oh! Baja doble Bueno, triple Triple en la cabeza Triple en la cabeza Triple, eso para mi montaje Ven para acá Vale, ese paquete de ayuda Fijo que era malo A ver Vale ¿Dónde está? Aquí Doble, doble, doble ¡Doble! Vale, 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 vale Helicóptero, haz de las tuyas Haz de las tuyas Bueno, bueno, tío Me quedo enganchado Bueno, y me mata por la espalda Con una escopeta, tío ¡Ah! Y me rompe el helicóptero ¡Algo más! ¡Alguien da más! ¡Madre mía, tío!